Entonces, ¿qué le he dicho ahora al Premier? Denos a los municipios y gobiernos regionales un arma para declarar intangibles las quebradas, de tal manera que podamos anular por completo. No se puede vivir una quebrada, por favor. Pero eso está recurrente, hace 50 años que se ve el problema y se olvida la gente. Declararemos de una vez en el Congreso de la República intangibles todas las quebradas del Perú.